UNICORN ZOMBIE APOCALYPSE Hey, muy buenas a todos Aquí estamos en un nuevo video de minecraft Soy Derox y bueno Empezamos Con esta partida De lo que sería Skywars Y bueno, nos metemos a una Esperamos que Que entren los demás Y bueno 7, 8 ya Empiezo la partida Usamos rápidamente todo esto Y... Aquí voy a tocar Uh, bien Dos manzanitas A ver, voy a poner por aquí Bueno, me conviene esta espada Porque Uff, uff, uff Uff, uff Ah, no, ni una la suerte Pero bueno, no importa A ver, ponemos esto por aquí No, aquí Aquí y aquí Perfecto Perfecto Míralo Ah, que no puedo A ver, a ver Vamos a ponernos De lo que sería De lo que sería Aquí Y aquí Vamos a poner aquí Rápidamente Ahí veo Y cae, cae Bien Así, sí, sí Así se comienza A ver, a ver Vamos a irnos por A esta A la isla De ese Que se cayó Que lo tumbe Haciendo un puente así ¿Por qué? Porque este puente Es una manera De que no te tumben De ningún lado Como Están viendo en este momento Me tira Bueno, aunque no me acertó tampoco Y no me da Solo quedamos Dos Uff Uff Dole A ver, a ver Tranquilo Tranquilo Ven, chiquito Bien, ven, ven Ven Que te espero Que te espero A ver A ver Lo ponemos aquí Aquí, aquí, aquí Aquí ¿Qué piensa ese wey? A ver, a ver Más arriba que él Porque yo sé Su truco O lo Que Piensa Hacer Lo sabía Oh Que se me acabaron Las bolas De nieve Y de Y los huevos Bueno, no me malpienso Tampoco No, sin sentir De lo que acabo de decir A ver, a ver, a ver ¿Qué puedo hacer? A ver Vamos a ir por aquí Vamos a ir aquí Aquí Aquí, a ver Ponemos esto aquí Ponemos Eso No quería Rápidamente Comemos El desgraciado Me quiere matar Uff Uff A ver A ver Rápidamente Que me quiso dar Pero bonito Bueno ¿Gané? Sí, prácticamente gané Por esta victoria Prácticamente No fue una ganada Se cayó Por pelotudo Pero no importa Yo lo tomo como una ganada Ni modo Ok Ya tenemos una ganada A ver A ver Cómo nos va Esta partida Vamos a ver Ya Empiezo Uff Bien Otro coferecito Ah, por ahí está Borramos eso Rápidamente Ahí Y ahí Ya Prácticamente Pondremos Como hace Un momento De poner así ¿Por qué? Porque ya se lo expliqué ¿No? O sea No es necesario explicar Dos veces Rápidamente Agarramos Ponemos ahí Que me equivoqué Y agarramos Rápidamente Agarramos Todo Y Salimos Acá Antes que Esa pendeja Nos tire Uy Una espadita Y A ver Más madera A ver Vamos rápidamente Por aquí A ver Rápidamente Vamos Rápido Rápido No sé No sé por qué Hago así Pero bueno Uy A ver Y ahí Solo eso Alguien va a morir Míralo Míralo Rápidamente Ponemos acá 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 Muere Pendeja Ven 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 Uf 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 ¿Por qué? Perdí Ah No importa ¿Por qué? ¿Arendamos a otra? A ver Esperamos Ubique La geo A ver A ver ¿Cómo no va en esto? Dale Dale Ahí Vamos rápidamente Esto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Bueno Eso no Eso Eso ya Vamos rápidamente Al medio Ya que vimos Que nos Nos tumbaron Varias veces Y a ver Uy Por ahí Vio Pero ni pico Tengo Y pienso Cabar eso A ver Ahí Y cuidado Que Me caigo Por pelotudo Ahí ya Y ahí Uy Ah Ya salió Otra Uy Que le Ah no No le Uy Ya se cayó Uno Rápidamente Agarramos No sé Por qué Este poniendo Ahí Pero no importa Y A ver Vamos a poner así Rápidamente Y Y Que Que se mata Y que se lleva una sorpresa Para atrás Por pelotudo Por eso Y que me está mirando bonito Me está mirando bonito Me está mirando bonito Y se cae Otro Otro pelotudo Que se cae Uy Por mi culpa Este me quiere tumbar A ver Vamos a ver Miralo Por pendejo Ok Vamos a ver Esto Vamos Vamos Y ponemos ahí Vámonos Aquí Hubo una Un peto Una espada Algo Algo Si Ah Un pantalón Un pantalón Que sea Algo Algo Escuche Algo Uy 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 No lo vi No lo vi No lo vi Oh Oh Lo maté Bien 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 Que no lo había visto Se me apareció de arriba Y no lo había visto Bueno A ver No A ver No si tiene algo adentro No No tiene Por lo que veo Me vendría bien Ir A ver Me vendría Bien Ir por Por este cofre Y Ahí Bien Ok Y agarramos lo mismo Y eso Nada A ver No tengo Pico Así que Lejamos el diamante Lamentablemente Uy Aquí había entrado A ver Con suerte Pidamos un pico Y agarramos ese Diamante Pero como soy tan Pelotudo Sin suerte No me toca Uy Agarramos la manzana Para que otros No se la agarren Y esto Y esto Uy 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 Bien Bien Mira Ve Y como digo Dije que no tenía Salto Pero Mira como Está mi día Y tuve Un poco de suerte Y picamos Este diamante Y Agarramos nueve Bien Ahora Hacemos una mesita La ponemos Aquí A ver Una espada ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? La verdad no lo sé Un fallo del server A ver Por lo que veo Bueno no importa Hacemos una espada Y a ver Hacemos un casco Ya que no tengo Ya sé que podría Hacemos un pantalón Pero Mierda Se cae el diamante Pero no animado ¿Dónde están nosotros? Aquí Sé que somos Tres Pero Uy Miralo A ver Tengo la suficiente Madera Como para subir Y matarnos Subimos Subimos Ahí Agarramos Aquí Aquí Vamos Vamos Rompemos Eso Tengo que tener Muchísimo cuidado Ya sé Que voy a hacer Un poco de agua Por aquí Por aquí Y por aquí ¿Por qué? Para que La caída No me afecte Claro que Algunos ya lo sabían A ver A ver Agarramos Esto aquí Wow Está muy alto A ver No importa Tengo la suficiente Madera Para matarlo A ver Más arriba Que no lo veo Muy bien Míralo 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 Sabía que me iba a hacer Eso Ok Ok A ver A ver ¿Qué puedo hacer Para matar a eso? A ver A ver Bien A ver Lo ponemos ahí Vamos a subir Por su propia Agua Cosa que No creo que Se la espere Uy 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 Que nos morimos Que nos morimos Que nos morimos Que nos caemos Y La cagamos Toda A ver A ver A ver A ver A ver A ver Subimos 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 Está por aquí Este tipo No sé Si Creo que está En En Tien En Deba Ahí está Porque no Ve el otro En ningún Lugar Subimos Y bueno Subimos 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 Morí 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 Murió 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 Falta otro Falta otro Ahí está Ahí está Hola, chaval Hola, 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 hola Quiero jugar a eso, quiero jugar a eso Quiero jugar a eso Casi, 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 casi Uf, uf, uf Uf, que me casi me caigo Buah, buah, buah Uf, que me quiera matar A ver, a ver Vente, 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 vente Vente, vente, vente Que te mato, que te mato, que te mato ¿Pero qué? ¿Por qué no? Uf, no, no, no Buah ¿Pero por qué? Bueno Eso fue todo el video Espero que les haya gustado Y, ah, excepto por ese fail Que me decepciono Pero no importa Eh, suscribanse Y bueno Hasta la próxima